Le decíamos que se viene la gran fiesta del sector soyero como es la Expo Soya. Así es, estamos en contacto telefónico con el presidente de ANAPO, Marcelo Pantoja. Buen día, Marcelo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien. ¿Ya pararon las lluvias en el campo, Marcelo? Sí, el día de ayer ya pararon las lluvias, así que esperamos estos días hasta la Expo Soya que tengamos un buen tiempo para que todos los productores puedan acercarse. Sí, se pronostica bastante sol, esperemos que eso ayude para la feria, pero la lluvia que ayude para el campo productivo, ¿no? Correcto, nosotros no, no. Toda lluvia que venga en cantidades adecuadas es muy buena, sobre todo en la zona este que está muy golpeada por la seca, ¿no? Hemos tenido una seca muy prolongada, cultivos muy dañados, así que, bueno, la lluvia que vino ha sido una bendición para los que tenemos en el campo. Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Karina Vázquez lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Aquí queriendo consultarle, cuéntenos cuáles son las novedades que trae la Expo Soya. Bueno, esta Expo Soya, como todos los años, es una feria que tiene dos áreas, una área donde estamos presentando cultivos nuevos en maíz, soya, ensorgos, son nuevas variedades que se van a lanzar al mercado, y donde todas las empresas van a pueden, están probando sus productos, están demostrando sus productos, el funcionamiento de todos los insumos por el campo. Y tenemos una parte ferial comercial donde las empresas van a poner, es poner toda la tecnología nueva que hay en maquinaria y en otros tipos de tecnología para el campo. Es una feria bastante interesante, es una de las ferias más grandes del sector, así que esperemos que, como todos los años, vayamos superando las expectativas. El año pasado tuvieron ustedes un resultado, ¿no es cierto? ¿Quieren superar este año las cifras del año pasado? Sí, correcto, nosotros año a año nos vamos mejorando, año a año va creciendo la cantidad de expositores, creo que este año hay una expectativa muy fuerte, estamos comenzando una campaña que se veía interesante, salvo por este periodo de seca, pero bueno, creo que hay mucho optimismo en la gente, hay variedades nuevas en Soya que vamos a lanzar. Ah, precisamente en ese punto, ¿qué variedades se van a lanzar? Bueno, tanto ANAPO como las empresas privadas que hacen mejoramiento genético están lanzando variedades nuevas. Nosotros tenemos convenios con INVIO en Paraguay, así que vamos a lanzar variedades que son muy adecuadas para la zona nuestra. Y por supuesto, las empresas que hacen multiplicación de semillas o hacen mejoramiento genético también tienen nuevas variedades en maíz y en sorno, sobre todo que son cultivos estratégicos y son cultivos de rotación muy importantes para nuestra zona. Bueno, aparte de productos, aparte de genética en semilla, transferencia y tecnología, paquetes tecnológicos que van a ofertar las casas comerciales, que estamos seguros que van a ser en beneficio del productor, ustedes como ANAPO también socializan todas sus investigaciones, ¿no? ¿Qué nos tienen este año? Sí, nosotros, a ver, todos los productos para incorporarse al mercado son un poco socializados, son usados. Estas ferias van a permitir mostrar el funcionamiento de estos tipos de productos. Toda la parte de atrás de la feria, como ustedes han conocido, es una parte dinámica, hay cultivos donde se hacen pruebas de los diferentes paquetes tecnológicos. Todo eso es muy importante porque el productor va a poder ver a campo el funcionamiento no solamente de productos, sino de estas nuevas variedades que estamos hablando. Estos lanzamientos de variedades las van a ver in situ, o sea, van a ver los cultivos en su desarrollo. Entonces, creo que es muy importante para todos los productores. Ahora, en el tema de las investigaciones que hace ANAPO en lo que respecta a pérdidas en cosecha, lo que respecta a sucesión, rotación, eso también va a estar disponible para que el productor adquiera ese conocimiento, ¿no? Por supuesto, en todos estos, en estos, en estas pequeñas pérdidas que estamos teniendo, se hacen diferentes, se aplica a diferentes tecnologías, ¿no? Bueno, sobre todo, todos trabajamos con siembra directa, se hace investigación en incorporación de pasturas, de manejo de suelos, o sea, la investigación que se hace durante todo el año en los campos experimentales, tratamos de mostrarla en este tipo de ferias. ANAPO, adicionalmente a lo que mostremos en esta feria, ANAPO está haciendo investigación en Tigo, en Gensoya, entonces creo que no es una, es un tema dinámico, todo el año estamos trabajando con investigación y estamos haciendo convenios con diferentes instituciones, ¿no? Estamos, por ejemplo, con Biotrigo de Brasil, Inbio de Paraguay, estamos trabajando mucho en nuevas variedades, en nuevas genéticas, como para que el productor se adecue a los cambios climáticos, a las nuevas condiciones atmosféricas, porque todo evoluciona. A ver, los materiales que funcionaban muy bien hace tiempo necesitan su adaptación y necesitan su mejoramiento, entonces, se está trabajando y no se pierde el tiempo en ese tipo de cosas. En toda Expozoya, Marcelo, ustedes invitan siempre a una autoridad. ¿Este año estará presente autoridad de gobierno? Sí, por supuesto. Este año hemos cursado invitación desde la Presidente a varios Ministros de Estado. Hemos tenido varias confirmaciones, así que esperemos que tengamos la presencia de autoridades importantes, de gobierno, y estamos esperando, también esperanzados, en lanzar algún tipo de novedades para nuestro sector. Creo que podemos tener unas muy buenas novedades en cuanto a biotecnología, en cuanto a nuevas variedades, en cuanto a algunas políticas que se están presentando. Así que, bueno, siempre los productores somos los que tenemos mejor esperanza. Así que vamos a seguir confirmando la presencia e insistir en la... A ver si la Presidente puede acercarse este día sábado, pero también ha sido invitada y necesitamos que nos apoyen, porque ustedes saben que nuestro sector es el sector que puede mover la economía de Bolivia hacia adelante. Entonces, es el sector, uno de los sectores más importantes. Entonces, la política que se preveda, que se presente desde aquí en adelante, si es adecuada para mejorar la productividad, yo creo que va a ser muy importante para Bolivia plena. Bueno, y hablando de actividades, tenemos entendido, hace un momento hablábamos con Oscar Mario Jutiniano, Vicepresidente de la CAO, que ustedes, como productores, han estado en constantes reuniones, incluso siguen en reuniones en estos días buscando mejores días para el sector agropecuario. Perdón, no te escuché, no te copié bien. Le decía que tenemos entendido que ustedes están en constantes reuniones con gente del gobierno, que han estado reunidos buscando mejores días para el sector agropecuario. Sí, correcto. Estamos todos los días, estamos con reuniones de diferentes índoles, pero que en diferentes ministerios estamos trabajando sobre biotecnología, seguridad jurídica, bueno, el tema del INRA para acelerar la titulación de las tierras. Estamos con algunos problemas de aprovisionamiento de diésel que estamos tratando de solucionar. Así que, bueno, estamos esperando en constantes reuniones porque, bueno, es un proceso de cambio, es un proceso que estamos nuevamente relacionándonos con las autoridades y haciéndoles ver o tratando de hacer ver que la política adecuada es muy importante para el crecimiento. Bueno, vemos que son los problemas de siempre que hay en el campo, pero la diferencia es que hay voluntad para solucionarlo en esta ocasión, en este periodo de transición, ¿no, Marcelo? No, correcto. O sea, nosotros hace dos días tuvimos una reunión aquí sobre políticas públicas para el desarrollo del sector. Vinieron representantes o ex ministros de Paraguay y de Perú, y es diferente, ¿no? Uno ve la predisposición. En esa reunión había cuatro ministros, entonces creo que es muy importante que la política se adecue al movimiento del sector. Entonces, hay otra predisposición, somos escuchados de forma diferente, creemos que esto ha cambiado bastante y estamos muy esperanzados de poder lograr por fin las condiciones para el desarrollo de nuestro sector. Nuestro sector está rezagado, hace más de siete años que no crece. Entonces, es muy importante lograr las políticas adecuadas y yo creo que estamos en una situación inmejorable para hacerlo. Bueno, Marcelo, aproveche los micrófonos e invite a todo el productor a la Feria Exposoya que va a ser este 14 y 15 de febrero. Muy bien, a través de ustedes presenta la invitación a todos los productores o a todas las personas relacionadas con el agro a la Feria que va a tener lugar en el CA2 en la carretera a Los Troncos el día 14 y 15 de febrero. A partir de las 8 de la mañana estaremos con visitas a campo, así que sería muy importante que la mayor cantidad de productores se presente. Bueno, Marcelo, le agradecemos mucho por el contacto. Muy bien, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, este fue Marcelo Pantoja, presidente de ANAPO, que nos dio algunos detalles, realmente nos dio varios detalles muy interesantes.